Cuando se trata de nuestra salud y de las enfermedades letales, nuestro cuerpo no siempre muestra señales de advertencia. Pero, afortunadamente, todavía hay algo que puede hacer para prevenirlas. Programe sus chequeos preventivos de salud y sus vacunas para estar al día en su bienestar. Gracias por ver el video.